muy buena gente como estan? bueno aqui les voy a traer un simulador de camiones vamos a darle palante a ver como hago esto un poquito dificil dar reversa es jodon pues bueno vamos a ver si estoy listo como estan las cosas esta bien si tengo el cinturón puesto no se pero vamonos lo mas jodido es dar reversa despues lo otro no es tan dificil darle palante no es nada no es a ti 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 nadie me busco la eva me dio bande y a mi me solto ahora hay heavy tipana por balsas los cuartos fueron gente y fueron papeletas falsas cuando yo tambio nadie me busco la eva me dio bande y a mi me solto ahora hay heavy tipana por balsas los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas mi propias vecina que privaba en fina y cuando me vio pensé que bebio John Binan yo no soy millonario, ni tengo piscinas Es que pienso disparate y me embalo por una cabina Pa' problemas me buscaban porque saben que no corro A veces yo necesitaba a nadie y les pedía socorro Me hacían bulto con mujeres, eso no lo borro Ellas me miran y se viran, ahora ellos me aguantan Suena nítido el Nintendo No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay jevete y pana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas No cuente lo suyo que lo sabotean Si tengo confianza en una muda no me chivatea Hay mucho lavadineros que te prestan lo que sea Pero hay mucho que no lavan ni prestan la batea La frikita aquí gotea cuando vi el poli Porque me fui en rojo a Juma o yo estaba funny Y si me quieren filmar, filmen todos los costrones Cójanse yo que rechazo, estoy esperando la Sony Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay jevete y pana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas No es a ti No es a ti Ni a ti No es a ti No es a ti Ni a ti Te traigo una cinta pa' que juegue Nintendo Porque esto es nítido en el Nintendo Vamos a la parada de tala, una vaina bacana Soundtrack music Se busca con mi Zoom Critia Music, líder producción Porque tú eres tan celosa Cuando yo estoy en bebida La noche se pone sabrosa La vida es una psiqueta No desayune pensando en ti No comí pensando en ti No comí pensando en ti Y no dormí por el hambre No desayuné pensando en ti No comí pensando en ti No comí pensando en ti Y no dormí por el hambre One moment Yo estoy en Monch y quiero que comen Ella tanto que me pelea y no digo no por lo que ella se pone Si voy a salir que pa' donde va Si estoy en la calle que donde está El celular me lo va a descargar de tanto mensaje y de tanto llamar El rojo por Madone quiere que la bese Y en todos lados se me aparece Pero ya le llegué al truco ese porque en la mochila encontré un GPS Déjame gozar mi vida Y no es mía mi vida Hoy voy pa' la avenida No me guardes conmigo Porque tú eres tan celosa Cuando yo estoy en bebida y fiesta La noche se pone sabrosa La vida es una psiquiatra No desayuné pensando en ti No comí pensando en ti No comí pensando en ti Y no dormí por el hambre No desayuné pensando en ti No comí pensando en ti No esténé pensando en ti Y no dormí por el hambre Las mujeres que son celosas se respetan Porque si se pillan contigo delante Quien sea te dan tu galleta Una ducha, un jabón Mi perfume y pie de atleta Y cuando me pongo en pinta me dicen que soy un papi en chancleta Viniste aquí por mi y sin que saliste de pa' ii Aunque hayan en el abecedario porque hay un punto en la i A veces si nace magia yo te me pongo invisible Y como quiera me encuentras diantre magico increíble Porque tú eres tan celosa Cuando yo estoy en bebida y fiesta La noche se pone sabrosa La vida es una psiquiatra Porque tú eres tan celosa Cuando yo estoy en bebida y fiesta La noche se pone sabrosa La vida es una psiquiatra No desayuné pensando en ti No comí pensando en ti No tené pensando en ti Y no dormí por el hambre No desayuné pensando en ti No comí pensando en ti No tené pensando en ti Y no dormí por el hambre Moza y la para de este lado Niki que me lo entiendo Ray Music Si es que es una vaina bajana Se busca como su Quiero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Alguien! ¡Cambio! ¡Chantando! ¡Cambio! ¡Franjando! ¡Chantando! ¡Vamos! Bueno gente Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Hapelo! Gracias por ver el video.